En el marco de la ceremonia de ascenso de oficiales superiores de las Fuerzas de Seguridad, visto los decretos número 2141, 2142 y 2143, con fecha 16 de diciembre de 2013, la señora Presidenta de la Nación promueve al grado inmediato superior a los oficiales superiores de la Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina. Por decreto número 2143, la Presidenta de la Nación Argentina decreta, artículo primero, promuevese en la Policía Federal Argentina, con fecha 31 de diciembre de 2013, en los grados y escalafones que se indican al siguiente personal escalafón seguridad. A comisario general, los siguientes comisarios mayores. En primer término, recibirá Roque Carlos Luna. A comisario general, el comisario mayor, Rubén Norberto Spettoli. En escalafón comunicaciones, el comisario general, a comisario mayor, el comisario general, Hugo Osvaldo Lescano. Promuévese al grado inmediato superior, al 31 de diciembre de 2013, al personal de oficiales superiores de la Gendarmería Nacional Argentina, a comandantes generales. En el escalafón general, especialidad seguridad, recibe el comandante general, Augusto Roberto Aranda. De manos de la presidenta, recibirá a continuación el comandante general, Oscar Alfredo Morales. Según decreto 2142, la presidenta de la Nación Argentina decreta en su artículo primero, promuévese con fecha 31 de diciembre de 2013, en la Prefectura Naval Argentina, organismo dependiente del Ministerio de Seguridad, al personal superior, que se detalla justamente en el anexo 1, que forma parte integrante del presente decreto. Cuerpo general, escalafón general, a prefecto general, los prefectos mayores, que a continuación vamos a mencionar. En primer lugar, Saúl Paz Fuentes, recibirá el sable de manos de la presidenta de la Nación. A continuación, invitamos a recibir el sable al prefecto mayor, Marcelo Rodolfo Valentini. Señoras y señores, de esta manera damos por concluida esta ceremonia de ascenso de oficiales superiores de las Fuerzas de Seguridad. A todos, muchísimas gracias. Y por supuesto, a nuestra presidenta, que fue la encargada de entregar cada uno de estos sables. Gracias. Aplausos Gracias por ver el video.